Más bonita y te mueres No se puede pedir más La belleza que tú tienes Siento que Me hará pecar Desafías esas leyes De que no hay perfección La belleza que tú tienes Es la prueba De que hay un Dios Pobre Picasso Que no te tuvo para poderte pintar Tal vez tu cuadro nadie lo podría comprar Es por eso que han nacido en otro tiempo Pobres poetas Que no tuvieron semejante inspiración Que no tuvieron una musa como la que tengo yo Para decirle de mil formas que la quiero Desafías esas leyes De que no hay perfección La belleza que tú tienes Esta es la prueba De que hay un Dios Pobre Picasso Que no te tuvo para poderte pintar Tal vez tu cuadro Tal vez tu cuadro nadie lo podría comprar Es por eso que no hay perfección Es por eso que han nacido en otro tiempo Pobres poetas Que no tuvieron semejante inspiración Que no tuvieron una musa como la que tengo yo Para decirle de mil formas que la quiero Pobres poetas Pobres poetas Pobre Picasso Pobres neos guenios Pobres poetas Pobre Picasso Gracias.